Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Dual Yerai Estamos en otro episodio más de Sonic Adventure O debería decir, en el último episodio Porque, tachán, Super Sonic Here we go Bueno, pues vamos allá, ¿no? Porque es la última historia, no se sabe qué hay Yo sí sé lo que hay Pero bueno, veamos ¿Eh? Mystic Ruins Adventure Fire Bueno, ya sabéis lo que pasó en el último vídeo No, ya sabéis lo que pasó en el último vídeo ¡Hate de mí! ¡Oh, me odio a este Sonic! Él siempre parece estar en mi camino. Pero yo creo que él no puede cobrar mi plan de maestro. ¡Chaos! La Esmeralda Maestra es donde pertenece. Pero la Isla Angel aún está cayendo. Esto no hace ningún sentido. Quizás... Esas Esmeraldas de Caos que trajo conmigo... tienen algo que ver con lo que está sucediendo. Les voy a llevar a Sonic por su consejo. ¡Eggman! ¡Esto es terrible! ¡Chaos es... ¿Es qué? ¿Qué está ahí, Knuckles? ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡Sonic! ¡Levanta! ¡Sonic! ¡Será vago! ¡Ay! ¡Espera que Eggman aprendió su lección! ¡Sí! Y quizás voy a llevar otra vacación en algún lugar. ¡Sonic! ¡Ay! ¡Hola, Tails! ¿Tienes encontrado el Tornado 2? ¡No me importa eso! ¡Vale y seguidme! ¡La Isla Angel está cayendo de nuevo! ¡Hey! ¡No de manera! ¿Quién lo cayó esta vez? ¡Oh, no lo sé! ¡Pero debemos correr! ¡Pues nada! ¡Vamos allá! ¡Ya nos podemos mover! ¡Ay! ¡A Angel Island! ¡Curioso! ¡Ay! ¡Estaba pensando yo! ¡Estaba yo pensando! ¡Nada! ¡Ya es el último vídeo de Sonic! ¡Pobre Sonic! ¡Vamos Sonic! Bueno... Mentira... ¡Para ir a Angel Island no es por aquí! ¡Es por donde el hielo! ¡Fail! ¡Es el último vídeo de Sonic Adventure! ¡No! ¡Departing soon no! ¡No hay que ir por ahí! ¡Eso para empezar! Como iba diciendo... ¡Es el último vídeo de Sonic! ¡Sonic Adventure 2 vendrá! ¡Tranquilos! ¡Es más! ¡Tengo ganas de jugarlo porque sale Shadow! ¡No por otra cosa! ¡A decir verdad! ¡Sale Shadow! ¡Mi personaje favorito! ¡Y es Shadow! ¡Simplemente! ¡Ahí es cuando se conocen Sonic y Shadow! ¡Y mola! ¡Vamos Sonic! ¡Ran! ¡Yujú! ¡Madre mía! No sé cuántas vidas tengo la verdad... Creo que con Sonic tenía 5... Cosas así... Poco más... ¡Sonic! uh... ¡Sorry! Knuckles! ¡And Eggman! ¡Qué's sucedido aquí?! ¡He robat mi esmeralda de Chaos! ¡Y Chaos... ¡ yet vivo! ¡Qué! ¡Ah! ¡No va a romprelo con esto! ¡Hey Eggman! ¡Puede! Sonic El caos es un hermoso Si él obtiene esa última Esmeralda de Caos, estamos listos No necesitas explicar ¡Vamos a hacerlo! ¿Tails? ¡Cierto! ¿Qué? ¡Oh, jeez! ¡Teletransportación! Otra vez Claro que no es un sueño, Sonic Todos lo habéis visto Os estaban avisando Necesitamos esas 7 esmeraldas Para darnos total poder Es poder para las personas Y ellos son tus personas también ¿Tú sabes? Tenemos que obtener ese esmeralda La alegría es nuestro enemigo Una vez que se empiezan Siempre querrás más Por favor, no lo haces Yo te pregunto ¡Bah! No escucho las palabras de un niño ¡Puede, los hermanos! ¡Puede! 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 Bueno, ya se ha visto que Keo solo quiere defender Nada, vamos a seguir, para una vez que nos dejan seguir por aquí Cuidado con el fuego Sonic Vaya cara de Tails, para hacer un meme Menos mal que la última la tenemos nosotros Tails ha sido muy inteligente de que la tuvieras Vamos a por ella La historia la voy a hacer en un mismo video O sea que no os preocupéis porque es una historia corta Ya resolve lo que es el final de la historia Y poco más A tiempo normal la historia debería durar media hora No mucho más Si dura más es porque Eres banco y pierdes muchas vidas Eso también Que no, no vamos a Station Square No yet Por aquí El Tornado 2 estaba por aquí Come on Sonic Y el cao Llegó Llegó Pueblo Quá Madre mía Menudo de inundación Hola Keos Que mono que eres No enserio Eres muy lindo Toma Rayaco Adiós Alec Carrier Chu Ha durado menos que el primero Sin despeinarse Es la primera vez que se dice su nombre Mi corazón siempre ha estado en la Máster Esmeralda Y con los caos Ahora está lleno de miedo y triste Y si se continúa Y si se continúa en la Máster Esmeralda Ahora ¿Cómo puede eso ayudar? No cambia como se siente dentro ¿Vale? Su corazón todavía permanecerá en turmoil Y su angustia no se van a desaparecer Solo estará trapped Para siempre ¿Qué opción tenemos? ¿Qué opción tenemos? ¿Qué opción de la Máster Esmeralda? Sonic ¿Qué opción de la Máster Esmeralda? ¿Qué opción de la Máster Esmeralda? Como os odio decirlo Creo que Tails está correcto en esto Vamos allá Ahí tenemos a Super Sonic Cuidado con decirle algo Bueno, la última batalla Cuatro vidas Perfect Chaos Bueno, básicamente lo que hay que hacer Parece muy fácil Pero en realidad no Hay que ir a toda leche Y sin que te pare ¿Veis? Una vez que ya te pare Pues complicado Vamos Sonic Creo que tengo velocidad Dale Yeah Son dos fases Y la verdad es que La música es brutal De las más brutales Que ha tenido la saga Come on Sonic No vas a poder Esta vez no Te tengo Lo malo de Super Sonic Es que tengo que coger anillos Sí o sí O sea, va perdiendo energía Vale Le quedaría un toque en esta fase Vamos Sonic Te tengo Vale Fuera primera fase Ahora toca lo serio Bueno Ahora sí que va a estar complicado De acuerdo No solo va a tirar Esas bolas Va a empezar a tirar rayos A toda leche Ya lo estáis viendo Que Madre mía Madre mía Es que encima te hace retroceder Vamos Sonic Tornidos De esto sí que no me acordaba Te tengo Llega Yeah Menos mal que no hay que coger Tanto impulso Vale Le quedan dos toques Podemos hacerlo Corre Sonic Yuhuuu A eso me refería Con el pedazo rayo Vale De esta no voy a llegar Que me tengo que mover En zig zag Tío Y eso nunca se me dio bien Va No llego No llego Veis Esto es lo que pasa Cuando no llegas Vale Tengo otra oportunidad Hay que aprovecharla Se moverá De sitio Y tengo que coger anillos Me quedan 30 Es complicado Ya a partir de aquí De acuerdo Asqueroso queos Menos mal que nos ha quedado Un bucle Vale Tornados Tornados Te tengo Llega Ok Mientras esté con los tornados Puedo hacerlo Le queda un toque Un toque Ya habremos terminado Ransonic No Tornados Pero aún así Creo que no llego No rayo No Que va No voy a llegar Mis energías Van a terminarse Antes de que llegue No Adiós Sonic Nada Va Sonic Hay que alcanzar Máxima velocidad Tío Ahí estamos Es que lo malo Es que se me va La música Motivante En serio Con Open Your Heart Te motivas mucho Luego ya no Te pone una música Toda deprimente Y no mola Te tengo Pues como no te pongas A tararearla Chungo El problema El problema es que son dos fases Y si te mata Tienes que empezar Desde el principio Pero bueno No hay nada Con lo que Sonic no pueda Ni siquiera enfrentarse A Mario Venga Adiós Siguiente Veja No me pone esta música En plan Y no mola Tío Yo quiero Open Your Heart Todo el rato Que vale Que podría ponérmela Pero es que estoy grabando Y como que no Super Speed No Ole Lo esquive Venga Llego Llego Bien Perfecto Come on Chaos Hay que coger Los turbos Si no Muy complicado Vale Sonic Si te frenas Peor Tío Chico Por aquí Por aquí Por aquí Ahí estamos Con dar un salto Suficiente Pensaba que había que esquivarlo Pero no Con dar un salto Me da y me sobra Ok Le queda un toque No Sonic No Ahora si que no llego Voy a intentar más que sea Llegar normal No voy a llegar Fail Vale Pero llego para coger más anillos Que es lo que me hace falta Va Que os Aparece en un sitio más fácil Y no me tires bolas No me tires rayos Ya Si es por ti Que no tire nada Que os Pero deja que me mueva Hacia allí Va Me quedo ahí Atascado Malísimo Va Lo tengo Llega Sonic Llega un poco más Ahí Bien De chivo Oh yeah Adiós Que os Si jugaré contigo otra vez En otro momento Que fuerte De Sonic se pasa Pues nada Se acabó Los Chaos Chaos Ha cambiado De nuevo De esta vez Para lo mejor Si Super Sonic Debería neutralizar Así que Es bien De nuevo Estos son los Chao Que estabas protegido Están Están vivos Hace generaciones y ahora vivimos tranquilamente con los humanos. La lucha está terminada, la harmonía está restaurada y la vida va a seguir. Muchas gracias. 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 ¡Akman! ¡Akman! ¡Adiós, Akman! ¡Sonic! Nada, ¿a dónde se iba a ir Sonic Sino? De vacaciones Pues nada Hemos acabado ¡Al fin! Bueno, al fin no En realidad no quería acabar Sonic Adventure porque Es un juegazo, a pesar de sus Bugs, pero sigue siendo Un juegazo, los juegos de antes para Mi Están muy por encima del nivel En la media de los de actuales O sea Solo los Indie para mi están sorprendiendo a día de hoy Y alguna joyita como Ni no Kuni Pero ya Veremos porque tampoco es que Los haya jugado todos, pero nunca se sabe En fin Siguiente juego En este hueco Que lo voy a cambiar a los fines de semana Obviamente porque voy a reestructurar un poco el horario Ya haré un vídeo avisando de esto Sonic Adventure 2 Serán dos días seguidos Obviamente O viernes y domingo Ya veré Pero tengo claro que va a ser En la franja de fin de semana Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Espero que pasen un gran día Hasta luego ¡Gracias!